Atrás de cada mirada, hay una luz desaliente, encaso en esperanzas, y asumir hasta los parentes, y aportar a mi alma, que se los voy a brillar, para apagar mis tristezas, para ese amor mi verdad. Voy hacia adelante, que sube la luz, con mi actitud puedo soñar, cantar libremente. Voy hacia adelante, buscando el amor, me gustaría que mis heridas salen para siempre. Atrás de cada mirada, hay una luz desaliente, en los sueños esperanzas, y asumir hasta los parentes, y aportar a mi alma, que se los voy a brillar, para apagar mis tristezas, para ese amor mi verdad.